La historia de esperanza, más o menos como la de Bambi. Una nueva vida inicia para un pequeño venado que se salvó de las manos de unos cazadores. Se recuperó y por eso lo acompañamos a ver cómo anda en su libertad. Vamos a verlo. El 28 de diciembre del 2015, este venado de tan solo semanas de nacimiento llegó hasta el refugio herpetológico de Costa Rica. Su madre fue asesinada por unos cazadores que vendieron su carne en el Pacífico Central, mientras que este pequeño fue vendido en San José. Por suerte, unas manos piadosas lo entregaron al refugio donde ha pasado cuatro meses bajo estricto cuidado y recuperación. El lugar se convirtió en su hogar y Esteban, por ejemplo, se convirtió en su segunda madre. Eso venga, Bope, te va a echar cachitos usted. Cariño reflejado en la confianza que le depositó durante cuatro meses de cuidado. Bueno, yo soy amante de los animales 100% y pues ha sido bastante bonito empezar con un venado tan pequeño y poder verlo crecer, ver el desarrollo que ha tenido, ser parte de esta alimentación que él ha necesitado para poder tener el tamaño que tiene ahora. Al principio, él era muy temeroso del ser humano, nos tenía mucho miedo, no dejaba que nos acercáramos y poco a poco, con la alimentación, él se fue ya confiando más de nosotros y pues, sí, esto ha sido bastante bonito. Adolfo, un gran día para Bambi. Un gran día para Bambi, para esta especie de venado y definitivamente para la conservación y para que la gente se emocione de que hoy es un día de liberación. Bueno, vamos a aprender entonces, junto a Bambi y todo el equipo de acá del refugio, este importante viaje. Viajamos a Turrubares, donde una mezcla de bosque tropical y seco nos recibe. En el Parque Turrubares, la que será ahora su nueva casa. Una finca agrícola que desde 1996 está en constante recuperación. ¿Qué tal el viaje, Rodolfo? Bueno, excelente. ¿Cómo le fue a Bambi? Bueno, ha estado tranquilo, súper bien, no se ha movido mucho y deseoso, me imagino. Ok, conozcamos entonces a los amigos que nos han recibido aquí cordialmente. Buenos días, ¿cómo están? Él es Pablo Lara. Pablo, un placer. Esteban, Evelyn. Evelyn, mucho gusto. Los muchachos acá de Turrubares. Ok. Excelente, caballeros, bienvenidos, en verdad, a parte del staff. Y todos nosotros estamos muy contentos de que estén por acá en este día tan especial. Y esperemos, pues, que todo salga como tiene que salir. Buenísimo. Vamos a ir a conocer el lugar a donde va a vivir ahora Bambi, me imagino que con otros compañeros. Sí, claro, yo voy a ser la compañera que los va a acompañar a ustedes en el viaje y donde vamos a conocer dónde va a vivir el Bambi de ahora en adelante. ¿Listos para conocer a Bambi? ¡Listos! ¡Ay, qué lindo! Así como llegamos al gran desenlace de la historia de Bambi, de ahora en adelante, estos bosques en Turrubares serán su hogar. Disfrutando de mucho más espacio, mientras se adapta a las nuevas condiciones y a su nueva familia. Ya que inmediatamente los 11 venados, también habitantes de esta zona protegida, se pusieron alertas ante la llegada de Bambi y también le dieron la bienvenida. Por dicha, bueno, acá se hizo, ya se instaló lo que es el área de venados, como lo que vimos ahora. En esta área, bueno, ellos van a poder estar muy seguros. Tenemos la alimentación dos veces por día, se les da un concentrado especial para ellos. Además de que ellos pueden comer hojitas, ¿verdad? También se les alimenta con frutas e inclusive algunos tipos de plantas como las amapolas. La idea de tenerlos ahí es para cuidarlos, ya que ellos no pueden sobrevivir en un medio ambiente, ¿verdad? En el cual no tengan todavía la capacidad de poder sobrevivir por sí mismos. Rodolfo, bueno, me imagino que feliz, trabajo terminado, pero igual hasta yo siento como una cosa, ¿verdad? De dejarlo aquí a Bambi en una nueva casa, que sabemos que lo van a quedar muy bien, pero también siempre es como dejar al hijo acá. Bueno, es como esas, es una etapa cumplida, pero definitivamente Bambi se va a comenzar a meter en un proyecto totalmente diferente, buscar su libertad. Bambi, Dave, no sabe todo lo que le espera, tiene que ir aprendiéndolo y ahora es el momento, Dave, para él. Buenísimo, le deseamos entonces la mejor de las suertes a este venado, que va a empezar una nueva vida acá, en su nuevo hogar. Definitivamente. Definitivamente.